No les hagas caso Tú y yo sabemos qué rollo Pasa entre nosotros Déjanos que hablen que eso no va a cambiar nada Dales el avión a esa gente desquacerada No saben qué pedo No saben cuánto me quieres Y cuánto te quiero Vamos a besarnos pa' que les dé más coraje A subir más fotos cuando andemos en la calle Y que la envidia nos mate Vamos a dejar que el tiempo les cae de la tronca Que somos felices desde lejos se nos nota Y esto es lo que importa Eso es lo que importa Y esto es Chic, nieto Pescador Vamos a besarnos pa' que les dé más coraje A subir más fotos cuando andemos en la calle Y que la envidia nos mate Y que la envidia nos mate Vamos a dejar que el tiempo les cae de la tronca Que somos felices desde lejos se nos nota Y esto es lo que importa Eso es lo que importa Que somos felices desde lejos se nos nota Que somos felices desde lejos se nos nota Y esto es lo que importa Que somos felices desde lejos se nos nota Y esto es lo que importa 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 Y esto es lo que importa